de la cultura 2018 en Potosí, las informaciones, los detalles a continuación. ¿Cómo está Daniel? Buenos días. ¿Qué tal Lorena? Muy buenos días. Nosotros realmente muy complacidos de vivir lo que es el Festival Internacional de la Cultura 2018 de este Potosí. Para tal efecto hemos invitado al Secretario General de la Alcaldía Municipal para que nos dé a conocer las actividades tan importantes de este TIC 2018 que se vive desde la ciudad más alta del mundo. Edwin, muy buenos días. Estamos con el Secretario, les reitero, de la Alcaldía, Edwin Tejerín. Gracias, Daniel. Muy buenos días a todo el país a través de este importante edad como Sabia Yala. Y sí, el Festival ya lo hemos vivido en su comienzo con Tito el Bambino, que ha estado en nuestra capital, haciendo alguno un espectáculo muy lindo, difícil de olvidar, así como lo hemos hecho en los anteriores años, por primera vez en Potosí ha estado Cristian Castro, ha estado Pedro Fernández y ahora Tito el Bambino. Se viene para este 29, Dios, que es una banda que hace un tributo a Kiss. Para el 29 tenemos a Los Carcas, para el 30 tenemos a Los Carcas y para el 31 tenemos a Ángela Leiva. Estos grupos van a ir acompañando otros grupos a nivel nacional, pero sin duda alguna que el festival se lo está viviendo ya. Tenemos diferentes actividades relacionadas al arte, a la pintura, al cine, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es una gama de actividades que se vive acá en el festival. Todos los eventos son gratuitos, así que están cordialmente invitados también para que lleguen. Los Carcas llegan, por ejemplo, después de ocho años a Potosí y hay gran expectativa. Pese a cualquier situación o a cualquier coyuntura. Hay una expectativa muy grande de parte de este grupo que va a llegar a Potosí. Por supuesto, Ángela Leiva, que llega desde la Argentina para poder darse el matiz de la cumbia. Y este grupo Dios, que es paseño, que hace un buen tributo a Kiss, con la vestimenta, el maquillaje, etcétera, etcétera. Y Raúl Mamani, del Chato Linares, el Pezón, que le dicen. Y bueno, a medida que al margen de eso tenemos el Art Tincui, que es otra actividad que se van a estar premiando en los lapsos entre grupo y grupo. Se van a premiar y van a participar también los jóvenes y grupos potosinos que han ganado durante este Art Tincui. Por lo tanto, creo que es un festival completo el que estamos dando durante esta gestión. Es importante revivir lo que es la cultura de este Potosí, ya lo dice el eslogan, cuna de artistas. Yo hubiera querido que, yo entiendo el trabajo que ustedes tienen, que participen de todo lo que es el Art Tincui, y verdad que tenemos una cuna de artistas increíble, en teatro, en instrumentación, en música, en cultura general, etcétera, etcétera. Potosí es una gran cultura, una gran cuna de artistas que ustedes lo conocen a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, este festival es casi completo, casi todo completo, que estará mostrando definitivamente todos los valores que tenemos en Potosí como cultura, folclor, música, y en realidad también toda la imagen que tiene Potosí actualmente. Están viendo, hemos cambiado el panorama de la ciudad, y creo que le estamos dando todo el peso cultural a Potosí. Edwin, no solamente Potosí, sino Bolivia y también el mundo, le escucha, le ve en este momento, haga la invitación para que puedan llegar hasta Potosí y ser testigos fieles de lo que es el Festival Internacional de la Cultura. Bueno, vengan, queridos amigos del mundo, queridos amigos de Bolivia, vengan a Potosí, participen con nosotros y hagan posible que Potosí traslade a través de la presencia de cada uno de ustedes todo lo que es Potosí, una cuna verdaderamente de folclor, de cultura, de música, de imagen, etcétera, etcétera. Vengan, participen. Los espectáculos más grandes son el 29, el 30 y el de diciembre, pero hasta esa fecha tenemos varias representaciones. Hoy, miren, tenemos unas culturas de piedra acá en el centro de la ciudad, en el centro de la plaza, y tenemos pintura, tenemos etcétera, etcétera, culturas que definitivamente van a ustedes ver a través del conocimiento y el desplazamiento que tiene cada uno de los, de las, de las personas que están participando. Muy bien, ya con ese informe nosotros cumplimos con lo que es esta agenda cultural que tiene Potosí en el marco del Festival Internacional de la Cultura 2018. Daniel, son intensas las actividades que se estarán realizando, es importante que la población también forme parte y sin duda ya ha formado parte en estas diferentes actividades las cuales se vienen realizando por el Festival Internacional de la Cultura como lo hemos conocido, pero también es los horarios en los cuales se estarán desarrollando cada una de estas actividades, además de diferentes grupos musicales, grupos nuestros, grupos bolivianos que también estarán amenizando la noche, pero dispositivos en cuanto a medidas de seguridad, es importante que la población también conozca para mayor tranquilidad de ellos al momento de trasladarse. Claro que sí, excelente la consulta, vamos primero que nada vamos a generar anillos de seguridad, hemos tenido una ingrata, un ingrato impase en uno de los últimos espectáculos que ha llevado a cabo la Play Pobol, que ya no quiero tocarlo, con la pérdida de dos señoritas, y lo que vamos a hacer es generar anillos de seguridad, los eventos como tal, los de magnitud, se van a llevar a cabo en la cancha ferroviaria, a lo largo de la cancha vamos a tener dos anillos, dos o tres anillos de seguridad, uno que va a estar el primer anillo dentro de lo que viene a ser la misma cancha, el otro va a bordear toda la avenida universitaria y el tercer anillo va a bordear hasta la avenida Tincui. ¿Qué quiere decir? El alcalde está preparando un sistema computarizado para que ya la preventa comience en el transcurso de esta tarde, Maquimón. Mañana, ¿qué es la preventa? Como es gratis, mi persona va a ir, como es de Integrina, yo voy a ir con mi esposa y mis dos hijos, ya adquiero la sentada, en total gratuito, y lo confirmo la próxima semana. El día del evento yo voy a ir con mi carnet de identidad, va a haber un sistema biométrico que vamos a tener en el lugar, me va a controlar que es de Integrina, tiene cuatro entradas, tengo que entrar con las tres personas, entonces entramos los cuatro. Eso va a ser para que no haya aglomeraciones, para que no se sature, como son eventos gratuitos, lo que no queremos es que se sature. Y va a ser lo mismo, o sea, va a ser durante toda la semana la venta y pre-venta de estos stickers que van a habilitar a que un determinado monto o cantidad de gente pueda ingresar a este recinto. Los tres espectáculos van a ser en la cancha ferroviaria, además que quiero darte una noticia muy linda, que estos espectáculos van a comenzar temprano, tres, cuatro de la tarde, pero va a haber comida. En el ente mes de grupo y grupo va a haber comida, va a haber bebida, no alcohólica. Bebida, y si alguien quiere tomarse un vasito de cerveza, puede tomarse un solo vasito. Entonces lo que queremos ver es que definitivamente la gente pase un lindo momento con todos los, su familia, con los estudiantes, etcétera, etcétera, pero principalmente con su familia. Van a poder servirse algo, van a poder seguir viendo el espectáculo. Por ejemplo, a Dios acompañan cuatro bandas roqueras. Al grupo Carcas, acompaña en este momento, me he olvidado el nombre, Hachamayu, creo que es, de Oruro, que acompaña a los Carcas, y tres grupos potosinos. Al grupo de Ángela, acompaña a Rudy Danel, acompaña Verano Tropical, acompaña dos grupos potosinos más. Vale decir que va a ser desde las cuatro de la tarde, hasta máximo once de la noche. No vamos a permitir alargarnos hasta la una, dos de la mañana, porque eso genera consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Muy bien, hasta ahí el informe completo en torno a este Festival Internacional de la Cultura 2018, Lorena. Agradecemos al Secretario General de la Alcaldía de Potosí, quien nos ha informado, nos ha brindado los detalles minuciosos en cuanto a la participación de diferentes grupos musicales nacionales, internacionales, además de la gastronomía, que también podremos disfrutar desde las 16 horas hasta las 23. Usted podrá disfrutar en cada una de estas actividades junto a su familia, a su ser querido. Gracias, Daniel. Hasta más adelante. Claro que sí, hasta más adelante. Y ojo, hacer recuerdo que el alcalde tiene comprometido con la red a Viejala, llevar adelante un importante agasajo, entre comillas, para todos los que componemos la red, se comprometió a mandar chambergos, no sé cuándo se cumplió esta promesa. Bueno, compromiso del alcalde, voy a tener que asumirlo yo, así que vamos a enviar, por favor, para ustedes en la Ciudad de La Paz, denme hasta el día martes, y el día martes en el canal, en su set, van a tener los chambergos, las tabatahuas y las sopaipillas. Como decimos en Potosí, las sopaipillas para las millas, las tabatahuas para las guaguas y los chambergos para los negros. Y hasta el compromiso de Chalorena. Bueno, ya se nos hizo agua la boca, todo el equipo de Avia Yala reporta, estamos a la espera del día martes para poder disfrutar de un desayuno diferente. Gracias, una vez más, le agradecemos doble. Además, quiero darle una primicia aquí a Daniel y a ustedes, que esperemos que el canal también pueda transmitir estos acontecimientos, estos espectáculos. Queremos pedirles públicamente, hemos visto la transmisión que tiene Avia Yala, que tiene aquí el canal en Potosí, que es Mar Visión. Por lo tanto, queremos pedirles públicamente que puedan transmitir este evento y llevarlos hasta La Paz a través de la línea televisiva, para que puedan conocer también los espectáculos que preparamos acá en Potosí. Le vamos a dar toda la confianza a Daniel, a ustedes, para que transmitan con toda tranquilidad, facilidad y sin necesidad de que digan los grupos, no, no pueden transmitir, porque esto no se filma. Lo hagan, ya hemos hablado y nos han dado luz verde para que transmitan estos espectáculos a través de un medio televisivo y lo estamos haciendo públicamente para que ustedes lo hagan. Bueno, una por otra, una por otra, dice Edwin, ¿no? Ahí vamos a ver de hacer la cobertura, sin duda, de principio a fin de lo que es este Festival Internacional de la Cultura, Lorena. Bueno, veremos de cortinar y hacer las gestiones correspondientes, una vez más, doble agradecimiento por el tiempo y también por el envío y el desayuno diferente que tendremos el día martes y como siempre, nuestro canal siempre está comprometido, nuestro medio de comunicación, había ya la televisión siempre comprometido en poder manifestar, en poder mostrar, no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo, cuáles son estas diferentes actividades culturales, las que se vienen realizando en nuestro país y en esta ocasión desde Potosí. Y también excelente la organización que se está teniendo hasta el momento. Muchísimas gracias a ambos. No, los agradecidos somos nosotros y bueno, a esperar al día martes y pues tener un desayuno en conjunto, un desayuno en conjunto, sin duda alguna. Sí, todos ya están a la espera. Gracias y los dejo disfrutando del buen clima que parece que hay a esta hora. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Hasta más adelante, Lorena. 9 de la mañana con 43 minutos. Continuamos.